Y bueno, solo faltaba concretarla y firmarla, ¿no? Por un motivo de que, bueno, no estuviera yo por aquí o el precio no podía venir y demás. Pues no sé, yo lo tenía para hablar hace bastante tiempo y, bueno, también me gustaría dar las gracias al míster, ¿no? Porque, bueno, él me comentó en ese momento también que si él seguía, pues, que le gustaría contar conmigo, pero, bueno, ya veremos, ¿no? Pero que si él siguiera, pues, eso, que contaba conmigo y le gustaría que yo renovara. Y, bueno, la verdad que estoy muy contento de esto, ¿no?, de poder seguir un año más confían en mí, creo que me encuentro bien físicamente y, bueno, intentaré ayudar en todo lo que puede por ver esa confianza del club, ¿no? Desde el campo, desde el vestuario, donde me toquen. Y, bueno, me gustaría ya que estamos aquí, pues, aprovecharnos del tema de lo que estamos ahora, ¿no?, desde el presente, que esté la gente tranquila porque sé que hay mucha gente que cree que hay problemas en el vestuario y demás y que esté tranquilo porque, bueno, nosotros estamos trabajando y sabemos que es una dinámica que hemos cogido bastante mala, que le pasa a todos los clubes, le pasa a todos los equipos y, bueno, solo hay que intentar cambiarla con trabajo como estamos haciendo y seguir, seguir, seguir y intentar cambiarla, pero que esté tranquilo que no hay ningún tipo de problema.